Y aquí en el Andrés Quintana Roo, Atlante recibió a los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara y Hugo Droguet abrió el marcador al minuto 7. Después vendría esta jugada donde Mauro Sejas por la banda derecha se la dejaba así a Rafa Márquez Lugo para que al minuto 34 notaba el 2 por 0. Vendría la remontada de los potros, esta garra que sacan después de ir perdiendo pero no fue suficiente este gol de Edwin Borboa, quedó 2 por 1, perdió el Atlante. Vio a los narcas y aquí...